Para todos mis hermanos provincianos que labran el campo Para buscar el pan de sus hijos y de mis hijos y hermanos Te canta Chacalón y la nueva crema Ataca, ataca mis hijos Soy muchacho provinciano Me levanto bien temprano Para ir con mis hermanos Ay, 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 ay A trabajar No tengo padre ni madre Ni ropa ni melare Solo tengo la esperanza Ay, 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 ay De progresar Busco una nueva vida en esta ciudad Donde todo el dinero y hay maldad Con la ayuda de Dios sé que triunfaré Y su parte mi amor feliz seré Feliz seré Oh, 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 oh Feliz seré Oh, 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 oh Busco una nueva vida en esta ciudad Donde todo el dinero y hay maldad Con la ayuda de Dios sé que triunfaré Y junto a ti mi amor Y junto a ti mi amor Que feliz seré Soy muchacho provinciano Me levanto bien temprano Para ir con mis hermanos Ay, 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 ay A trabajar No tengo padre ni madre Ni me ropa ni me ropa ni me ladre Yo no tengo la esperanza Ay, 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 ay De progresar Con sabor, con sabor, con sabor, santochi Y tú también, mi cabrero Busco una nueva vida en esta ciudad Donde todo el dinero y hay maldad Donde todo el dinero y hay maldad Con la ayuda de Dios sé que triunfaré Y junto a ti mi amor feliz seré Feliz seré Oh, oh, oh 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 Feliz seré Feliz seré Feliz seré Feliz seré